el invitado de hoy es un actor, director, escritor, productor puertorriqueño, es el tercero, el tercer boricua en protagonizar una obra en el Lincoln Center, eso es en Nueva York, correcto, ¿verdad? En el centro cultural más importante del mundo, él se estará presentando el próximo 11 de marzo acá en Louisville, Kentucky, en el Red Barn, y estará presentando su monólogo llamado Hecho en Puerto Rico, damas y caballeros, con ustedes, Ángel Vázquez. Ahora sí, eso. Muchas gracias por tenerme, hermano. Gracias a usted. Me encantado de conocerte en personas, digo, ¿verdad? Visualmente. Gracias al internet, claro, gracias a la tecnología, nos conocemos, y qué honor tenerte aquí, y para mí, mientras más leo y escucho información sobre usted, más lo admiro, como puertorriqueño, como fan de la arte, y quiero comenzar hablando sobre, ¿verdad? Un poquito del pasado, para darle un poquito de contexto a la gente de dónde usted viene y hacia dónde se dirige, y es que usted estudió en la Universidad de Nebraska y en Florida, estudió sobre diseños y arquitectura, y cómo eso se relaciona a lo que hace hoy en día con la arte, ¿verdad? Con la obra. Muy bien. Lo primero que te voy a indicar es que no te voy a regañar como Johanna Rosa, ¿verdad? Estaba regañando unos periodistas jóvenes, que no sé si supiste de eso, que en vez de Johanna le dijeron Johanna, y ella paró todo. No, no, no es eso. Es que tú te ame, por favor. Tú te ame. Tú te ame. Ah, perdón, perdón. ¿Por qué? Entonces, si me dicen mucho usted, ya mismo saco de, ¿verdad? Los peruelos y... Y el carrito de caminar y... Gracias por la autorización. Seguro, seguro, seguro. Mira, pues, contestando tu pregunta, muy interesante. A mí siempre me gustaron las artes, ¿verdad? Y la arquitectura, pues, es otro campo más de las artes, pero ya como profesión escogí adentrarme en la arquitectura y lo que me atrajo precisamente era lo artístico dentro de la arquitectura, ¿verdad? El diseñar, el trabajar con los ángulos, con los flores, y todas estas cosas, ¿verdad? Este... Pero es que antes de eso, en mi niñez, siempre estuvo ligado de alguna manera u otra a las artes, sobre todo a través de la música, ¿verdad? Yo vengo de una urbanización en un pueblo de Puerto Rico. No lo voy a mencionar, pero solamente voy a decir que que no soy de parking. Con eso ya tú sabrás de dónde soy, nadie. ¡Perfecto! ¡Exacto! Sí, pero eso es para que me conozcan, porque a mí hay que conocerme un poquito más por dentro, como si me hicieras una cronoscopía, ¿verdad? Por dentro, para que, ¿verdad? Me conozcan de verdad. Pues, yo estudio arquitectura y me graduo y comienzo a trabajar y me meto a trabajar en una oficina, en varias oficinas en Puerto Rico. Ahí es cuando comienzo a ir a ver teatro en San Juan. Y me enamoré fulminantemente del teatro y era una decisión bien grande cambiar de profesión, ¿verdad? Cuando ya había terminado mi estudio, ya estaba trabajando, ya tenía un apartamento, había comprado un carro. Pero ¿sabes qué? Es que cuando tú algo te atrae de tal manera y te apasiona, uno tiene que tomar la decisión correcta para ir hacia un lugar donde tú te sientas más cómodo y puedas trabajar el resto de tus días en algo que de verdad estás enamorado de hacerlo. Así que, sí, sí, una de las cosas que me llamó la atención, como dije anteriormente, de la arquitectura es el arte dentro, el diseño, ¿verdad? Cuando tú estudias arquitectura, tú visitas museos, tú estudias el diseño no solamente de los edificios, sino que estudias el diseño de los muebles, de cuanta cosa hay. Así que tiene mucho arte dentro de la arquitectura. Así que no sentía, a pesar de que obviamente un arquitecto no se sube en escena a hacer reír a la gente o llorar, pero sí, de cierta manera yo sí veo que hay una asociación. Una asociación. Y entonces, de ahí en que entonces brincas a lo que es el área del teatro, el cine, y para las personas que ya lo conocen, porque obviamente mucha gente lo conoce, y para los que están por conocerlo, usted ha hecho obras como La Carreta, ¿Quién mato a Héctor Lavoe? Ha participado en películas de Hollywood, como Assassins, que ahí es que está Sylvester Stallone, Antonio Banderas, un tipo guapo así como yo, y Vicosí, el filósofo, que esa fue bastante reciente, esa fue, ¿verdad? No hace mucho. No recuerdo el año, pero sí es más reciente. Y lo otro que, cuando yo vi esta lista de personas, empezando por Ricky Martin, o sea, ¿cómo es eso que es trabajar con Ricky Martin, Justino Díaz, Lucía Méndez, Selena Gómez? ¿Me puedes contar un poquito, y sobre todo Raúl Yulia? O sea, ¿qué usted me puede contar de esa experiencia, cómo usted logró llegar a hacer todas esas obras, esas películas, y con trabajo? Yo soy fan de Ricky Martin, ¿sabes? Y cuando yo veo eso, yo, ¡guau! ¿Cómo fue eso? Pues mira, uno se siente privilegiado porque uno tiene de abajo, y uno en esta carrera, que siempre se dice, y es cierto que es muy difícil, es decir, pues yo venía de abajo, yo no conocía a nadie, así que tuve que comenzar a hacer todo tipo de trabajo teatral para darme a conocer, para que la gente comenzara a conocer mi trabajo, mis facultades como guión, como actor. Y entonces, estos trabajos se ven a través de audiciones. Esos trabajos que están mencionando, sobre todo los de cine, pues tú tienes que audicionar, ¿no? Y pues tienes que ir preparado, tienes que ir preparado. En ocasiones haces diferentes personajes en una sola audición. Y yo me llevaba a algún elemento del vestuario, ¿verdad? Para causar una mejor impresión y caer en un personaje, ¿verdad? Y tuve esa buena fortuna de que me escogieran para todos estos trabajos. El trabajo con Ricky Martin era la novela que tenía el récord de más años, que es General Hospital, que Ricky Martin estuvo como protagonista por una temporada. Y yo trabajé en esos capítulos. Con Selena Gomez fue a Witness Princess Protection Program. Una película de Disney que yo creo que fue la primera que ella hizo y la lanzó como tal a la fama. Había otras muchachas. Lobato. Ah, Demi Lobato, creo. Demi Lobato estaba allí, era desconocida. Wow. Pero estaba en esa película también. Esa se filmó en El Viejo de Moana. Ahí estuvo, de Puerto Rico estábamos Johnny Ray, Suley Díaz y este servidor. Y fue muy divertida porque fue, era una, es una comedia. Y con todas esas figuras que uno trabaja cuando uno va creciendo y ellos tenían sus, muchos de ellos, sus carreras, ¿verdad? Así que enfrentarse a ellos actualmente, pues, podía ser de cierta manera intimidante, ¿verdad? Hay personas que tú admiras por muchos años y después te toca trabajar con ellos, ¿verdad? El caso de Raúl Yulia, no trabajé con él. Pero cuando yo estudiaba en la Universidad del Estado de la Florida, se ofreció un taller Shakespeareano. No, no nos dijeron quién venía a ofrecerlo cuando yo entró al salón. Pues era Raúl Yulia y él en aquel momento ya había, ya estaba cobrando mucha fama, sobre todo por la película de la Mujer Araña, que William Hurt se ganó el Oscar y ellos dos eran los protagonistas de esa película. Y Raúl cuando se entera que yo soy el único boricua en ese taller Shakespeareano, pues, este, me trató súper, súper bien. Me dio mucho tiempo y terminamos con un compromiso de que si yo algún día decidía ir a la ciudad de Nueva York a hacer carrera, pues que él me iba a dar la mano, me dio su teléfono personal y fue como si estuviéramos hablando tú y yo, ¿verdad? Muy humilde y las personas que lo conocieron, pues, coinciden, ¿verdad? Que era una persona muy humilde y eso es lo que más me atrae cuando tú conoces figuras de gran relieve y cuando algunos de ellos sí son, pues, personas humildes que te dedican tiempo, que tú puedes conversar con ellos. Eso impresiona más aún. ¡Wow! Y el honor, ¿sabes? De momento, de repente tienes esta figura como él, está dando este taller y técnicamente se convierten en panas, ¿sabes? Aunque sea, aunque sea un día que compartan y que se sienta ese calor y que, ¡qué honor! Bueno, el presidente de la universidad y el decano de la Escuela de Teatro lo estaban esperando y nosotros llevábamos como 45 minutos hablando y yo le decía, Raúl, lo están esperando. Le usó el usted que tú empezaste conmigo, ¿verdad? Lo están esperando y me dice, que esperen, que esperen, vamos a hablar tú y yo, chico. ¿Y de dónde tú eres? Y deja que yo soy de tal sitio y mira, mira, déjame ayudarte, ¿verdad? Así que son experiencias bien chéveres, bien chéveres que ocurren, ¿verdad? A través de la carrera. Y también quiero preguntarte sobre esa etapa que tuvo como escritor para el show con Raymond Arrieta. O sea, que todo el mundo sabe quién es Raymond Arrieta. Yo tuve hasta un trompetilla de él, un peluche que él una vez sacó. Y lo que es Sunshine Logroño, o sea, esos son dos ejemplos, son más personas, pero, ¿verdad? Sí. O sea, esa experiencia, cómo también conecta ahí. O sea, es que honestamente, has estado en todo. Y quiero tratar de saber un poquito de esta historia maravillosa. O sea, ¿cómo fue eso? Cuando tú entras, cuando yo estaba como actor y estaba en mis comienzos, yo tenía que complementar mis ingresos. Y una cosa que yo sabía hacer era escribir. Así que apareció una oportunidad para escribir para comediantes en la televisión. Y así, pues, pude hacer, no sé, varios años trabajando con los que mencionaste, pero además con la dama de la comedia, con Aguila Carbia, este, con Biscocho, con Juan Manuel Lebrón, este, con Chucho Avellanet, etcétera, etcétera. Yo les, y entonces los llegas a conocer mejor, porque hay reuniones entre los escritores y el talento, y te dan la guía. Mira, queremos hacer este personaje, queremos hacer esta historia. Y entonces era la época de la maquinilla. Se escribía en maquinilla. Cla, 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 cla. Entonces estaba Tito Trinidad ganando el campeonato y todo el mundo en los edificios gritando. Y yo, cla, 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 cla. Y yo quería ver la pelea, pero tenía que entregar un libreto al otro día. Que no podía ver. Te perdías la pelea porque estabas trabajando. Wow. Sí, sí, pero entonces uno va viendo el proceso de cómo trabajan estos actores, estos comediantes, porque estás allí. Es una exclusiva, tú estás dentro de ese trabajo que se hace, a veces era a diario. Es que te da mucha calle, te da mucha calle, porque no es como que escríbete sobre esta historia y tráeme la semana que viene. A veces era de un día para otro, a veces era en ese mismo día. Mira que pasó tal cosa y hay que escribir sobre eso. Entonces tú tenías que desarrollar una capacidad de poder desarrollar un libreto y que obviamente fuera cómico, que tuviera una comicidad para llevarse a cabo en base a los personajes que se estaban haciendo en esos programas. Y entonces ahí es que eventualmente yo digo, como pasa muchas veces, si el escritor también es actor, llega un momento donde tú dices, espérate, déjame escribir para mí. Así que ahí llega un momento que fue como el año que tú naciste, como para el 98. Añádele, añádele 11. Pero gracias por la juventud que me regalaste ahí. Por ahí yo dije, yo quiero empezar a escribir mis proyectos. Me junté con Ernesto Concepción y sacamos un proyecto de sátira, política musical espectacular. A este se moría de la risa con cinco grandes músicos puertorriqueños haciendo la música que nosotros cantábamos y bailábamos. Me hacíamos de todo y ese fue el primer proyecto que yo escribí, que desarrollé una. Y ese proyecto que nos llevó a viajar, inclusive acá a Estados Unidos, ese proyecto cuando culmina sin querer, porque fueron cosas que no queríamos que terminara, pero las circunstancias de la vida, los otros proyectos que se estaban desarrollando para uno y para otro, pues eso sucedió. Ahí es que yo comienzo a escribir monólogos y empecé a hacer la ruta universitaria. Empezaba a ir universidad tras universidad, montaba las cosas en mi carro, me iba solo o con un sonidista y empezaba a hacer estos shows en las universidades y después los llevaba a los teatros. Entre ellos, ahí hay un monólogo que se llama Puerto Rico University, que era comiquísimo. Hice uno que se llamó Macho Menos. Ese hizo, no me acuerdo si eran 70 o 80 presentaciones, incluido acá a Estados Unidos. Sí, lo que ocurre conmigo, ¿verdad? Es que a mí me gusta tener el oído en tierra y escribir sobre cosas que están sucediendo. Y también tengo lo que llamamos una conciencia social, ¿verdad? Y yo decía, yo tengo que escribir de lo que está ocurriendo, de lo que importa. Por eso es la sátira, la sátira que escribía, ¿verdad? Y entonces ir adaptando lo que yo voy escribiendo a los tiempos y a cómo iba cambiando la gente, ¿verdad? Porque cada generación trae lo suyo, ¿verdad? Tal vez hay unas cosas que te hacen reír porque tú las entiendes o porque tú las has vivido, ¿verdad? Tú que naciste en el 98 y tal vez yo no las entiendo porque no las vivo, ¿verdad? Qué sé yo, yo soy de Pacheco. Pacheco era el que daba a los muñequitos, ¿verdad? Pero tú debes ser de la época de Barney, que es el hermano menor gay de Godzilla. Sí, que si yo no voy a eso, muchacho patético, ¿no? No, gracias. Sí, entonces, pues nada, me gusta un tema que, como te decía, te decía, que tiene que ver con el quehacer puertorriqueño. Mi incomedia es muy puertorriqueña, aunque en ocasiones toco temas que son universales, ¿verdad? Pero Puerto Rico se presta, tú sabes que Puerto Rico es un macondo, ¿verdad? Por las contradicciones que suceden desde que me acuerdo, ¿verdad? Porque aquel de que Doña Fela tiró nieve en San Juan, tú sabes, hasta el otro día que, por ejemplo, para los que saben, el ex gobernador Pedro Rosselló tiró un libro hace poco, un libro de su autoría, que se llama El Católico Protestante, ¿verdad? Es una contradicción, ¿verdad? Como tantas contradicciones que ocurren, ¿verdad? En nuestro Puerto Rico y cosas que están pasando, por ejemplo, ya que mencioné a un lado para balancear la cosa. Para que no se enchilmen los otros, sí. Para que no se enchilmen los otros, pues, por ejemplo, mira lo que está pasando con el PIP, que yo lo describo como PIP, partido tan y tan pequeño que le falta la I final. PIP, pues, mira, Juan Dalmao, Juan Dalmao, cuatriplicó los votos en las últimas elecciones, ¿verdad? Eso había, eso nunca había sucedido. Entonces, tú tienes a la figura de Rubén Berrío, bendito, tantos años intentando subir de ese 3, 4 por ciento. Y de momento llega Juan Dalmao, así, tú sabes, tipo, fue el toque, ¿verdad? Con esa figura. De cierta manera me da pena porque si Rubén Berrío hubiese sabido eso, yo creo que se metía al gym, ¿verdad? A Planet Fitness desde los 70 y estuviera, mira, prensado y hubiese ganado un par de votos. De esa misma manera, ¿verdad? Cuando uno ve lo que está pasando con los influencers, ¿verdad? Que está pasando con ciertos artistas que tú dices, pero ¿cómo es posible? Si yo llego a saber que la clave para triunfar era las pesas, pues me hubiese dedicado a darle el galo a las pesas, tú sabes, porque mira, ¿quién no conoce? No en Puerto Rico, en casi muchos países de Latinoamérica, ¿quién es Maripil? Oh, muchachos, símbolo nacional. Y Maripilí, pues, eso, pero Maripilí, que nadie le quita que es una buena empresaria, ¿verdad? Claro. Pero está basado básicamente en un físico, tú sabes, es como el carnicero enseñando las carnes, tú sabes. Ella es como el Martin Luther King, pero de nosotros, ¿sabes? Así, ese nivel de... Sí, 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 es que no la conoce. Pues los tiempos van cambiando, entonces uno tiene que ir, ¿verdad? Viendo qué es lo que ocurre. Pero yo le... Yo... Lo bueno que es que he tenido tanta experiencia escribiendo para diferentes generaciones, diferentes comediantes, actores, por tantos años ya, y no voy a decir cuántos, pero tengo esa experiencia que me deja... Yo puedo saber cuando yo escribo, esto va a funcionar. ¡Ah! Esto a la gente le va a encantar, aquí se van a morir de la risa. Entonces, cuando desarrollo los libretos, si yo me estoy riendo, yo sé que van a funcionar muchas cosas que escribo, ¿verdad? Este... Así que no sé de qué más quieres hablar, porque yo, monologuero al fin, hablo por un tubicetellado. Muchachos, yo soy Rivera, de la familia Rivera en Corozal, y nosotros tenemos la reputación de hablar hasta por los codos. No, muchachos, si es por mí, estamos aquí tres horas. La otra cosa que quería comentar, porque veo que tienes también otra obra nueva. The Other Side Story. ¿Esa ya está lista? ¿Ya la cocinaste? ¿Está ready para presentarla? ¿O está como la cosa? Está casi lista. The Other Side Story... Yo tuve la suerte de que me convierto, estamos de nuevo haciendo historia, en el primer artista residente del Centro de Estudios Puerto Riqueños, Hunter College. Eso es el sistema universitario prestigioso, ¿verdad? Muy prestigioso aquí en la ciudad de Nueva York. Y, entonces, es como una beca que te dan, y te ofrecen todos sus recursos para tú poder investigar. El tema que yo investigo, en este caso, es sobre la llamada diáspora, ¿verdad? Que a algunos no les gusta el término. Yo soy diásporo, tú eres diáspora. Pero, sí. Sí, no, eso es lo nuevo. Diasporex, por si acaso. Pero, sí, básicamente son de esas personas que han emigrado desde Puerto Rico acá hasta los Estados Unidos. Pues yo estudié y leí documentales sobre toda esa experiencia de los puertorriqueños en las diferentes ciudades de Estados Unidos, de cómo se fue dando desde un principio, y encontré datos que ni siquiera en el centro conocían. Y yo decía, mira, descubrí tal cosa como va a ser, ¿sabes? Este, por ejemplo, dicen que los puertorriqueños han estado en todas las guerras, han peleado en todas las guerras de los Estados Unidos. Y dice, caramba, en todas, y yo me pongo a investigar y descubro este sanjuanero que fue teniente en el ejército de Estados Unidos y que estuvo a cargo de estos batallones y que estuvo en dos batallas muy importantes, en una de ellas defendiendo uno de los lugares más sensitivos y más importantes en esta guerra en particular. Y entonces, oye, nadie sabe quién es este boricua. Nadie, nadie, pero yo te voy a dar la primicia. Zumbay. Te llama el teniente Augusto Rodríguez, nacido y criado en San Juan. Qué bueno que no te ponte, porque si no... Si no, le hubiese puesto hasta música. Bueno, la cosa es que este caballero había de nuevo emigrado a Estados Unidos, a Connecticut en este caso, y él peleó y ganó estas grandes batallas en 1862 en la Guerra Civil de Estados Unidos. Desconocido por completo. ¿Por qué de eso no se habla en las escuelas? ¡Ah! No me des por donde me gusta. No me des por donde me gusta. Porque esa es una de mis mayores críticas. Siempre hablamos de Cristóbal Colón, pero... Ajá, ¿y estas personas? ¿Qué pasó? Bueno, yo cuando... Muchas veces después de yo presentar la obra, sobre todo en Estados Unidos, pues la gente se queda con ganas. Eso es bueno, que se queden con ganas, pero yo me quedo, me quedo en el escenario y comenzamos a conversar con el público, ¿verdad? Y yo les digo, miren, en Puerto Rico no es el único país donde ocurre, ¿verdad? Usted sorprendería que hay muchas cosas que en los diferentes países alrededor del mundo no se conocen, o cosas que se ocultan, ¿verdad? Y yo, desarrollando el hecho en Puerto Rico, encontré la historia de Leuterio Derques. Leuterio Derques fue un hombre negro, estamos hablando siglo XIX, liberto, periodista, lingüista, traductor, que abre dos escuelas en Guayama y empieza a enseñar la historia de Puerto Rico. Y las autoridades españolas le cierran las dos escuelas porque estaba enseñando algo que no quería que la población se enterara, que era que nosotros precisamente hemos tenido, ¿verdad? A través de los años, mucha gente que se ha distinguido en todos los campos, de tiempos muy antiguos, ¿verdad? Y ese es un caso muy particular que siempre me llamó la atención, ¿no? Pero así por el estilo, y de eso trata, vamos a entrar en eso en un ratito, pero de eso trata aquí en Puerto Rico. Un puertorriqueño que no conoce su historia y que cuando se quiere ir, su papá le dice, ven que te quiero dar tu herencia en vida, y él piensa que es dinero, y se va corriendo a la casa del viejo a buscar ese dinero, y cuando llega allí, la sorpresa es que esa herencia es una maleta vieja, extraxija, que pertenecía a un abuelo, a su abuelo paterno, que él nunca conoció, y nunca le hablaron de él, como pasa con nuestra historia, ¿verdad? Por unas razones muy particulares, ¿verdad? No le hablaron sobre él, ¿qué pasa? Él se lleva la maleta decepcionado, pensando que es dinero, cuando dice, mi abuelo es ya mismo, no tengo dónde echar todas las cosas, pues déjame usar la maleta esa, y cuando la abre, ahí se encuentra que está llena de diferentes elementos culturales, cosas viejas, y una carta, y esa carta era de ese abuelo, que le empieza a contar su historia, que él también se vio obligado a irse de Puerto Rico, pero en los años 30, a la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Y le va contando cómo era la vida en esa época en Puerto Rico, y también cómo le iba en Nueva York, con todo el choque cultural, y todas las cosas que estaban pasando, lingüística sobre todo, ¿verdad? Y cada vez que él lee la carta, él le va diciendo, búscate tal cosa, estas son las poesías de una dama que yo conocía, que es la ciudad, era la poesía de Julia de Burgo, ¿verdad? Hay unas poesías, de hecho, que nunca se han podido encontrar, y ahí fue que yo me basé en decir, ah, mira, las tenía este señor, ¿verdad? Un poquito de libertad poética, en este caso. Y así vamos buscando diferentes elementos. Él saca, por ejemplo, en otra, la carta le dice, busca este artículo, que es solamente uno de muchísimos artículos que pertenecieron a este gran puertorriqueño que desarrolló un centro de investigación y un museo en la ciudad de Nueva York y lleva su nombre. Cuando él va a la maleta, él busca y saca una máscara de vejigantes, ¿verdad? Y entonces se la pone teatralmente, se convierte en el otro personaje del que vamos a hablar y el que va a ver el público cuando vaya a ver la obra. ¿Qué ocurre? Todo esto te da, son asuntos, son serios, ¿verdad? Son personajes de carne y hueso. Pero como yo tengo ese entrenamiento en la comedia, pues la gente se va riendo por cómo yo reacciono, los comentarios que hago, las cosas que le pasan al personaje, las cosas que le pasan al abuelo. Hay una escena donde tiene que traducir una carta y el jura que sabe inglés y no sabe nada. Entonces las traducciones que hace, pues la gente se muere de la risa, ¿no? Igual en otro momento hay un reloj de esos pulseras antiquísimos que le saca así de a quién habrá sido eso y me bajo y salgo con un bigote de esos de manubrio y me converto en José de Diego. Y José de Diego empieza a hablarle sobre los grandes puertorriqueños y puertorriqueñas que están allá en el cielo, pero que están protestando porque ustedes le han puesto sus nombres a las avenidas donde hay más tapones y más tiroteos y eso no se hace. O sea, tazan muchas cosas, pero ahí viene mucha información. Por ejemplo, él nos trae la historia de Antonio Valero. Antonio Valero, yo siempre le pregunto al público, con muy, muy raras excepciones, y esto se ha hecho 149 veces, 149 presentaciones, con muy raras excepciones, tal vez en una que otra ocasión, alguien ha sabido, ¿verdad?, quién es Antonio Valero. Pero claro, acuérdate que yo también presento esto en las universidades, ahí hay profesores de historia. Claro. Ese 13, pero tú y yo, las personas de a pie, las personas comunes, no conocen quién es Valero porque no nos enseñaron en la escuela y Valero es una figura impresionante, una persona que derrotó en una batalla y expulsó en una batalla en España al gran Napoleón Bonaparte. ¿Qué? Un boricua. Un boricua. Wow. O sea, y por ahí sigue la obra y esa es la reacción de la gente. ¿Qué? ¿Cómo? Pero son datos verídicos, constatables. Y entonces, la gente va, ¿cómo es? Papá, papá, papá. ¿Qué pasa? Que al final la gente está tan emocionada por toda la información, ¿verdad? Que ocurre que hay gente que, hermano, hay gente que llora de la emoción, de sentirse orgulloso de dónde venimos, de quiénes somos, de lo que hemos hecho, de nuestra aportación, no solamente a Puerto Rico, sino al mundo entero, ¿verdad? Y por eso es que esta obra me da mucho orgullo presentarla, ¿verdad? Hecho en Puerto Rico, Puerto Rico con la L, porque aquí hablamos. no falta la L. No. Cuando yo leí la promo, yo dije, ¿what? Ese detalle me dio en el pecho. Sí, sí, sí. O sea, fue un orgullo brutal. No, y de hecho hay personas que no conocen la obra y se ofenden. Oh, ¿cómo le puso Hecho en Puerto Rico? Y cuando me escriben, porque no todo el mundo me va a escribir, ¿verdad? Cerca de eso, pero cuando me escriben yo les explico, ¿verdad? En el título ya te está diciendo que esto trata sobre la idiosincrasia puertorriqueña. Esa L dice, ah, también es una obra que contiene ecomicidad, que tiene comedia, ¿verdad? que no es la compañía de desarrollo de los productos hechos en Puerto Rico, ¿no? Esto es una obra de teatro. Y si me permites, hablando de que es una obra de teatro, otra cosa que me da mucha satisfacción es que de Puerto Rico se están trayendo hasta aquí, bueno, yo los vendía, se están trayendo muchos trabajos acá, pero usualmente son stand-up comedies, ¿verdad? Sí. stand-up comedies, ¿verdad? Se está moviendo. En este caso, esto no es un stand-up comedy. Podrá sonar como un stand-up comedy. A veces parecerá un stand-up comedy, pero esta obra tiene una dramaturgia, tiene un comienzo, una exposición, un desarrollo y una conclusión. Y dentro de eso, tú tienes diferentes personajes que va haciendo el actor se baila, se toca bomba y se canta. O sea, que no es el típico stand-up, no lo es para nada, es una obra del teatro. Y por ese lado, es importante que la gente asista. yo apuesto a que mucha gente no ha visto este tipo de obra. Ah, pero tú me estabas preguntando, en realidad, del próximo proyecto, The Other Side Story. The Other Side Story, como te decía, nos fuimos a hecho en Puerto Rico, The Other Side Story tiene que ver con esa historia de los que ya llegaron acá, a través de las diferentes épocas, como ya establecía Augusto Rodríguez, 1862, pero también va, por ejemplo, y cubre una 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 etapa de la emigración de los puertorriqueños que muchos desconocemos y tal vez sabemos, sí, yo sé que estuvieron allá, pero no saben, ¿verdad?, cómo se dio, cómo se desarrolló y qué ha pasado con los puertorriqueños que fueron a Hawái del año 1900 al 1903, 4, ¿verdad? Ah, esa historia, conozco un poquitito de ella porque estuve de hecho hace un año en Maui y vi un, hay un área que le rinde tributo a los puertorriqueños. Sí, 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 porque hay más de 40.000 puertorriqueños que todavía están allá, que son de descendencia puertorriqueña, pero no solo eso, sino que las costumbres, la comida y hasta nuestra música jíbara se toca allá y la salsa, etcétera. Todavía, todavía, que es increíble, que es increíble, o sea, estás hablando de hace un poco más de un siglo atrás que fueron estos jíbaros allá a trabajar la calle y que hoy día todavía ellos digan, no, yo soy boricua. Sí, es increíble. Es súper increíble. Pues esta otra obra es un musical, es un musical, y trabaja diferentes temas porque es fascinante, pero esa, esa está, eso está cocinándose, ya está, ya está escrita, ya está dirigida, estoy culminando pequeños detalles de la música, así también como los videos, porque al igual que he hecho en Puerto Rico en la cuestión visual es muy linda porque cuando tú llegas al teatro tú vas a escuchar los cookies para empezar. Es un viaje a la isla, ¿verdad? Entonces, ahí entra, ¿verdad? El aspecto de la nostalgia que todos tenemos cuando estamos fuera, ¿verdad? Y a través de la, según lo que vaya ocurriendo van a aparecer fotos y videos, ¿verdad? Algunos videos están hechos para esta obra, unas vistas espectaculares aéreas de diferentes partes de Puerto Rico. Algunos son videos originales en blanco y negro de los años 30, ¿verdad? O sea, que vamos aprendiendo no solamente con lo que decimos sino con lo que estamos viendo y nos vamos sorprendiendo, pero nos estamos muriendo de la risa por otro lado. O sea, una experiencia completa de hecho en Puerto Rico es, bueno, por algo se ha presentado 149 veces, ¿verdad? Porque si no el proyecto hubiese muerto hace muchos años atrás, ¿verdad? lo que más puede, lo que mejor puede hablar sobre hecho en Puerto Rico es las tantas presentaciones con un asterisco por dos años paramos por la pandemia, ¿verdad? Porque si no ya estuviéramos en las 200. O sea, y que actualmente sobre 30 mil personas, ¿verdad? La han visto. Sí, sobre 35 mil personas ya la han visto. Nada más. Ay, bendito. Sí. Eso nada más. Sí, no, no, entonces he tenido el, el, he tenido la, la, la suerte de que cuando hemos estado, cuando hacemos unas funciones especiales porque, por ejemplo, llegamos a las 100 funciones, pues nos fuimos al Teatro Tapia, allá en el Vío San Juan, hicimos una presentación y yo llamé compañero, diferentes compañeros, como hice en otras anteriores, y dije, pues yo quiero que en esta aparezca, en escena, Julia de Burgos, y, entonces, y Dalia Pérez Garay, que ya ha interpretado a Julia de Burgos y es una de nuestras mejores actrices de teatro, pues la interpretó, y así he podido integrar actores y cantantes, porque acuérdate que se canta en la obra y, y este, he tenido un, un, unos cantantes de ensueño que son ya leyendas del pentagrama musical puertorriqueño. En hecho, en Puerto Rico han estado Dani Rivera, ha estado Andy Montañez y ha estado Tito Auger, entre otros. Oh, wow, de Fiel a la Vega. Sí, 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 exacto, o sea que, que la, esta es una obra de historia que ha hecho historia, ya, ya, ya es histórica, ¿verdad? Por, por, por cómo ha trascendido, cómo ha llegado, como tú mencionaste al principio, a, al centro cultural más importante del mundo, que es este, el Lincoln Center en New York. New York, ¿verdad? Humilde, la magia y caballeros. Eso, mira, para darse en el pecho, mira, esta bandera, está aquí en pantalla, estuvo en el Lincoln Center con este caballero. Pero, pero, pero uno, yo creo que el éxito también que ha tenido la obra es la magia de que no, la obra, yo no la escribí para ti y la escribí para mí, la escribí para todo el mundo. Correcto. Y entonces, la disfruta gente de donde quiera, la disfrutan los norteamericanos, cuando la hago en inglés, la disfrutan los latinoamericanos, porque es un tema universal de migración. Es un tema de dejar la patria atrás y enfrentarse a una nueva cultura con sus dificultades, el clima, el lenguaje, el racismo, todas estas cosas, ¿verdad? que le ha pasado a todos los latinoamericanos y todas las personas que han venido acá, ¿verdad? En diferentes épocas. O sea, que es un tema universal que apela a los amigos latinoamericanos que vivan en Luibio y en sus cercanías, que pueden venir la obra, también me consta que la disfrutan porque he conversado, yo converso después de la obra con el público. Algunos me dicen, yo soy de Honduras y me gustó por esto, por esto, por esto, y pues yo soy de Cuba y me gusta por esto porque lo asocié con lo que me pasó y yo soy de qué sé yo dónde, de Colombia, etcétera, etcétera. De hecho, fue contratada la obra y se presentó para la comunidad dominicana y la gente lo disfruta como si fueran puertorriqueños porque nuestra idiosincrasia se parece muchísimo. Así que, en ese sentido, otra cosa que es muy importante, cuando la estoy presentando en Puerto Rico, va esta dama y ve la obra y me dice, yo quiero que usted me la presente para mis estudiantes. Y yo digo, bueno, perfecto, hemos ido a muchos niveles educativos a través de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Entonces, yo le digo, ¿y de qué grado son sus estudiantes? Y a mí me dice, tercer grado. ¡Guau! Y yo le digo, ay no, no porque yo no soy Remy. ¡Qué emición! Imagínate, de tercer grado, porque yo he hecho, yo he hecho teatro para niños y es el público más honesto. O sea, si no le gusta, van a empezar a mirar para allá, van a empezar a hablar, qué sé yo qué. Finalmente me convence y la hacemos. Hacemos la presentación para niños de tercer grado. Ahí tiene ocho años. Ocho años. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que esos niños se mantuvieron cautivos, enfocados en la obra. La obra dura hora y cuarto, hora y veinte. Se mantuvieron enfocados todo ese tiempo, riéndose cuando había que reírse, aplaudiendo cuando había que aplaudirse. Y al final, surgió de parte de ellos. O sea, nadie les digo, hagan esto, o qué sé yo qué. No sé cómo comenzó. Yo había bajado, eso fue en un teatro en San Germán, que el camerino de la parte de abajo. Yo estoy bajando las... Yo me despido. Buenas noches, buenas tardes, lo que sea. Muchas gracias por... Y me voy y empiezo a bajar las escaleras. Y yo empiezo a escuchar los niños que están gritando al unísono. Yo soy boricua, pa' que tú lo... Empiezo a llorar. Regreso a escena y veo lo que está sucediendo. ¿No? Y me quedo compartiendo con ellos. Y he tenido muchas, muchas... Y te digo, es... Tiene una magia porque ese es el impacto que tiene en todo tipo de público. Porque ahora te voy a hablar de lo que sucedió en Boston. Al final de la obra abro a preguntas, a conversar con el público y este hombre así, muy serio, me dice yo considero que yo soy una persona inteligente, intelectual, yo he estudiado mucho, pero es que yo no sabía que habían tantos puertorriqueños que habían hecho tantas cosas grandes y empiezas llorando. Lágrimas y todo. Yo tengo que bajar a darle un abrazo y entonces explicarle lo que estábamos hablando al principio que tocamos por encima del tema. A nosotros se nos ha negado mucha información vital para la formación de un puertorriqueño orgulloso de sus raíces. ¿Verdad? Y por esto es que a veces buscamos héroes de otras patrias porque desconocemos que en el patio ¿Verdad? Tenemos personas de gran calibre universal como es un Eugenio María de Osto y todo lo que hizo por toda Latinoamérica porque yo no te hablé de Valero porque no te espero hablar más de otros personajes para las personas ¿Verdad? Que vayan a la obra y descubran lo que ocurra ¿Verdad? Pero en esencia yo creo que es vital para subir nuestra autoestima ¿Verdad? Para una reafirmación nacional o que te sirva de la manera que te sirva porque otra persona no sé si fue en Kansas City que la presentamos y el muchacho joven me dijo si yo llego a saber todo esto no me hubiesen estado vacilando en la escuela porque me decían ¿Y qué han hecho los puertorriqueños? ¿Qué han hecho ustedes? Ustedes no han hecho nada ¿Qué? Pa 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 si yo llego ahora yo voy para allá y le voy a decir mira esto 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 y lo otro tú sabes pues te tiene que afectar la autoestima porque si tú no sabes quién tú eres ¿Verdad? ¿Quién tú has sido? Pues la autoestima no puede ser la mejor ¿Verdad? Así que por eso esto es una obra de teatro que no solamente entretiene sino que educa y por eso Jorge es bueno que el que esté escuchando esto viendo esto que traiga traiga a sus niños que traiga a sus adolescentes que traigan a la abuela que traigan a todo el mundo ¿Verdad? Porque es una obra para todo el mundo que no no ofende yo no necesito tirarme al callejón para hacer reír esa es la risa fácil ¿Verdad? Y he demostrado que se puede hacer reír sin tirarse para el callejón Bueno yo creo que con esto esto está ya ya esto está que o sea a la comunidad latinoamericana todos los hermanos cubanos hondureños colombianos bueno sobre todo los puertorriqueños este todos todos los mismos mi amigo los gringos que están aquí viendo esto todos tienen que pasar el próximo 11 de marzo tienen que ver esta obra hecha por este caballero Ángel Vázquez llamada Hecho en Puerto Rico se va a estar presentando en el Red Barn acá en el área de la Universidad de Louisville Ángel ha sido un honor gracias yo de corazón de corazón debo decir como puertorriqueño que necesitamos más puertorriqueños como tú porque no te voy a decir usted para que no me regañe como tú necesitamos puertorriqueños que se mantenga esta llama viva que se mantenga esta educación que mantengamos este orgullo y que sigamos sigamos siendo un mejor puertorriqueño ¿verdad? cada día sí déjame déjame agradecerte tus palabras pero además déjame déjame elogiar el trabajo que están haciendo los que me están llevando para allá que como dije en la promoción espero que no me paguen con pollo frito y papas fritas no, no, no eso es un chiste pero no, no están haciendo un trabajo las conversaciones que hemos tenido la verdad que están haciendo un gran esfuerzo para informarle a la gente de que he hecho un puerto para lo y todo el tiempo aquí y por qué yo subrayo esto porque es importante y que la comunidad apoye este tipo de esfuerzo porque en cada ciudad que yo me he presentado o prácticamente en todas siempre hay unos líderes que se dan a la tarea de además de trabajar lo que hacen para ganarse las habichuelas pues también más allá porque entienden que es importante que ese grupo de personas que están por ejemplo en Louisville Kentucky la vecindad perdón que tengan ese contacto con nuestra cultura para mantenerla viva para compartir como hermanos puertorriqueños y latinoamericanos tener una experiencia muy linda que nos va a llenar el corazón y nos va a llenar el pecho de orgullo así que yo lo que les les pido a través de este medio es que apoyen el esfuerzo porque ellos se están comunicando de todas las maneras posibles utilizando todos los medios posibles para que usted sepa para que usted se informe de que esta obra hecha en Puerto Rico va a estar en Louisville el 11 de marzo a las 8 de la noche en el Red Barn y si usted apoya este proyecto estos boricuas que están haciendo este gran esfuerzo porque es un gran esfuerzo y yo diría que desinteresadamente para que usted simplemente saque esa hora y media de ese día y vaya y respalde precios populares tampoco es que le van a arrancar el bolsillo precios populares accesibles para que todos puedan ir y si usted lo apoya ese grupo entonces va a ir desarrollando y llevando otros proyectos que usted va a poder disfrutar más adelante así que veanlo como una inversión cultural para usted para sus amigos para su familia yendo a ver esta obra que le puedo asegurar que van a salir renovados ¿verdad? van a salir nuevos van a salir sintiéndose más orgullosos que nunca de lo que semos de que estamos hechos en Puerto Rico ahí está ahí lo tienen Ángel Vázquez hecho en Puerto Rico el próximo 11 de marzo aquí los esperamos Ángel ahí te veo cuídate allí nos vemos allí nos vemos allí nos damos un abrazo y disfrutamos y hablaremos de la obra luego de claro que sí cuenta con eso ahí nos vemos seguro un abrazo a todos gracias como no se me cuidan hasta luego mi gente